Cada país tiene una cultura llena de mitos y leyendas, pero sin duda alguna existen unos lugares en este planeta que tienen una vasta cantidad de leyendas que dan explicación u origen a los más extraños fenómenos que ocurren en cada pueblo que lo componen. Estos son Leyendas Urbanas, México. Mundo Escéptico Saludos, les habla Ricky y bienvenidos a otro capítulo de Mundo Escéptico. Muchas gracias a todos por su preferencia y estar al pendiente cada semana. El día de hoy andamos bien contentos e internacionales con una colaboración de elite que sé que será del agrado de todos ustedes, mis queridos escépticos. Nuestro amigo y hermano Marcos de Más Terror MX nos ha prestado su voz y su tenebroso talento para relatarnos algunas leyendas urbanas de México. Así que sin más introducción, comencemos. En México vemos relatos de los cuales sus orígenes pueden ser inciertos. Sin embargo, los sucesos se han pasado y mantenido por generaciones, haciendo que aún en nuestros días nos causen temores en la idea de llegar a tener algún tipo de cercanía a estos lugares donde han ocurrido los sucesos que relatan estas maravillosas leyendas. La primera leyenda que les traigo es conocida como la leyenda del carro rojo de las brujas. Cuenta la leyenda que en el camino que une el Distrito Federal con Cuernavaca, al igual que en otros lugares cercanos, se han avistado varios sucesos paranormales e inquietantes. Muchos comentan que por ahí se aparece un carro de color rojo en el cual viajan un grupo de mujeres bellísimas donde suelen ser dos o cinco de ellas. Estas y su auto solo pueden ser vistos por hombres que son atraídos con sucesos inquietantes, como por ejemplo, palabras, gestos o insinuaciones que atraen a los hombres hacia ellas con el fin de vivir momentos intensos de placer. Se dice que estas mujeres proponen al incauto persistentemente propuestas increíbles o ayudas para luego seducirlos. Ellas usan sus encantos y les prometen cumplir sus deseos más carnales, mostrándoles parte de su cuerpo, diciéndoles sobre todo lo que se perderán si niegan dicha oportunidad. Pero aceptar dicha oportunidad es una treta que solo lleva a la perdición del hombre ingenuo. Aquella víctima que haya cedido a las tentaciones más fuertes de estas misteriosas mujeres solo acaba firmando su propia sentencia, ya que al cabo de unos días es encontrado sin vida por la carretera. Los que han avistado dichas víctimas aseguran que el cadáver ha sido torturado o ha perecido para algún tipo de ritual maligno. Otros dicen que aquellas bellas mujeres no son nada más y nada menos que brujas, que buscan incautos e ingenuos por los caminos para tomarlos y usarlos para sus brujerías. También se dice que aquel carro rojo es de dicho color debido a la sangre de las víctimas que se subieron en él. La segunda leyenda se desarrolla en una de las fincas azucareras más prósperas de Morelos. La segunda leyenda se desarrolla en una de las víctimas, principalmente de San Pedro a Patlaco. Su fundación data de la época virreinal. Posteriormente fue manejada por la orden religiosa de los dominicos y años después pasó a manos de particulares. Dado su magnitud, la hacienda contó con su propio ingenuo azucarero, convirtiéndose en la principal productora de azúcar en el ámbito mundial. Pero esta hacienda tiene una historia oculta y oscura, que será contada por la voz de nuestro invitado de honor, Marcos de Más Terror MX. Así que siéntense en a gusto y escuchen este maravilloso relato. La historia de El Choco, Morelos, México Hace no mucho tiempo, la hacienda de Coahuxtla, ubicada en la zona oriente del estado de Morelos, era un sitio hermoso. Además de ser una de las más prósperas de la entidad y con mayor abundancia. En el sitio trabajaba una mujer a la que muchos hombres intentaban conquistar, sin ningún éxito, pues ella siempre se mostraba reservada y pocas veces platicaba con las personas que la rodeaban. Una tarde, cuando ya había terminado de bañarse en el río cercano a la hacienda, un hombre extraño, montado en un enorme caballo negro, se le acercó. Y al igual que el resto, intentó enamorarla. Sin embargo, la mujer lo rechazó. En distintas ocasiones, se lo encontró mientras volvía del río. Y como el tipo le pareció extrañamente apuesto, además de tener mucha labia, poco a poco la fue conquistando, hasta que aceptó darle el sí. Tiempo después, la mujer quedó embarazada y durante los nueve meses que mantuvo al pequeño en su vientre, fue descubriendo situaciones que le inquietaban. Se movía constantemente, por largos periodos le producía dolores insoportables, e incluso sentía que podía escuchar que el infante le hablaba. Cuando el bebé nació, la mujer notó algo diferente en él, debido a que parecía estar muy atento a todo lo que ocurría a su alrededor, como si pudiera comprender lo que estaba pasando. Fue entonces que decidió bautizarlo, creyendo que con eso podría desaparecer cualquier situación extraña. Así que preparó todo para el gran día. Y la persona a la que buscó de madrina, se dispuso a llevar al niño a la iglesia. Mientras cruzaba por la zona del río, en donde sus padres se conocieron, el pequeño comenzó a soltar carcajadas. Produciendo terror en la mujer que lo llevaba en brazos. De repente, una voz lúgubre salió del cuerpo del infante, y amenazó a la madrina diciéndole. Madrina, mira, ya tengo dientitos, y con ellos, voy a asesinarte. Antes de que la mujer pudiera reaccionar, perdió la vida, y quedó tirada sobre el camino de terracería, repleta de extrañas mordidas en el cuerpo. El bebé, apodado El Choco, desapareció desde ese momento, y nadie nunca lo volvió a ver. Solamente encontraron el cadáver, casi deshecho de la fémina. Por su parte, los padres también desaparecieron de manera extraña. Desde entonces, cuenta la leyenda que El Choco, ronda las ruinas de la hacienda, y las oídas del río, en donde se le ha visto jugar con huesos, riéndose de una manera estremecedora. Otras personas señalan que lo han visto, y les ha pedido que lo carguen, como si fuera un bebé abandonado. Pero al momento de tomarlo, los brazos les arden, y cuando intentan mirar al niño, este ha desaparecido, dejándoles severas mordidas. La siguiente leyenda, me hace pensar que hay algo acerca de los niños fantamales, que me resulta mucho más inquietante, que cualquier otro espectro. Es la leyenda del niño de la pelota. Según cuentan, hace mucho, en la avenida López Mateos, de Aguascalientes, México, existía un edificio de varias oficinas, donde algunos empleados salían más tarde de trabajar, del usual. Una noche, una chica que estaba por abordar el ascensor, escuchó a un hombre que le pedía que por favor esperara por él. Amablemente, ella detuvo las puertas, y así, el hombre pudo abordar, saludándola con una sonrisa. Luego, notaron que el ascensor subía al cuarto piso, cosa que les pareció raro, porque dicho lugar estaba clausurado, y nadie trabajaba. Ya en el piso, y con las puertas abiertas, ellos hablaban sobre aquel fallo, e intentaban hacer que el elevador bajase, hasta que de pronto, escucharon una risa de un niño que jugaba con una pelota. Luego, el elevador bajó sin darles tiempo a imaginar qué sucedía. Ya en el piso donde querían ir desde el inicio, En el piso, encontraron al velador, y le comentaron su misteriosa experiencia. El velador, oyó tranquilamente el relato de ambos. Luego, les contó que en varias ocasiones, también habían escuchado dichos ruidos, y que era debido al espíritu de un niño, que falleció años atrás, en un accidente. Según contó, el niño jugaba con su pelota, pero ésta fue hacia el cuarto piso, y él fue por ella, y vio a un guardia, que estaba de espaldas. El niño, se acercó en silencio, para asustarlo, y ya cerca, le gritó, asustando al guardia, que del susto, sacó su arma, y disparó pensando, que era un ladrón. Desde ese entonces, el alma del niño, juega en tranquilidad, en el cuarto piso, aquel que se queda, hasta tarde, en dicho lugar, puede escuchar sus risas, y sus pasos, y los rebotes, de su pelota, en los pasillos. Otras personas, que pudieron experimentar, dichos sucesos, cuentan, que solo vieron la pelota, bajar por las escaleras. Esta, al ser examinada, tenía marcas de quemaduras, en forma de pequeñas manos. Otros dicen, que la gente, que experimentó esto, decidieron renunciar, a sus empleos, ya que al aparecer la pelota, el niño irá por ella, con la intención, de asustarlos. La próxima leyenda, es un relato urbano, que en lo personal, me recuerda mucho, al famoso fantasma de la curva, de mi linda tierra, Puerto Rico. Pero eso, será para otro episodio. Por ahora, los vuelvo a dejar, con mi buen amigo Marcos, de Más Terror MX, quien nos narrará, un relato, con una historia completa, que le da, ese toque de veracidad, que separa las historias, de las leyendas. La leyenda, de la rumorosa, Baja California, La rumorosa, también conocida, como la carretera, de la muerte, es un espeluznante, tramo de la carretera, entre el municipio, de Tecate y Mexicali, Baja California, y así, como esta zona, es conocida, por sus pinturas, rupestres, y curvas peligrosas, no es más, por sus leyendas, de terror, protagonizadas, por brujas, demonios, y aparecidos, entre estos últimos, hay un espíritu, que pone la piel chinita, a cualquiera, el de una enfermera, que en vida, sufrió una terrible historia, su nombre era Eva, era muy amable, y linda enfermera, que siempre estaba dispuesta, a servir a los demás, incluso, aunque no estuviera, en horario de trabajo, como en una ocasión, que tocaron a su puerta, en medio de la madrugada, eran personas, alborotadas, por un accidente, que había ocurrido, en la carretera, de la rumorosa, ella, sin pensarlo, fue a aquel lugar, el cual, ya tenía fama, de que era habitado, por seres del más allá, pasaron las horas, pero Eva, no regresó a casa, simplemente, desapareció, de la faz, de la tierra, sus familiares, y amigos, la buscaron, por la rumorosa, carretera, y sus alrededores, pero, lamentablemente, nunca, nunca fue encontrada, se contaron, diferentes rumores, sobre su desaparición, uno de ellos, fue que ella, fue secuestrada, por una secta satánica, e hicieron un ritual, en el cual, fue sacrificada, para el diablo, el segundo rumor, es que ella, se perdió en el camino, y los malignos, fantasmas, de la rumorosa, la atormentaron, hasta que cayera, entre los cerros, perdiendo su vida, en el accidente, el tiempo pasó, y los pueblos, ya se habían olvidado, de Eva, y su historia, en la rumorosa, sin embargo, no sería, para siempre, pues el descanso, de la joven, fue interrumpido, por el deseo, de una cristiana sepultura, así que la enfermera, se levantó, entre los difuntos, y regresó, al lecho, de su muerte, en la rumorosa, los lugareños, y viajeros, cuentan que por las noches, en la carretera, de la rumorosa, una mujer, vestida de blanco, se aparece, entre las curvas, pide a Benton, con su rostro triste, y pálido, e independientemente, te pares o no, ella se sentará a tu lado, o en el asiento trasero, de tu auto, pero solo durará unos segundos, pues al parecer, no puede alejarse, de sus restos, debido a estos espantos, cardíacos, se dice que muchos, de los automovilistas, pierden el control, del auto, saliéndose del camino, destinados, a tener fatales accidentes, en los cuales, muchos han perdido, la vida, y aunque el fantasma de Eva, ha provocado, tanto temor y desgracia, a los transeúntes, no hay que olvidar, que ella también, fue una víctima, la cual, probablemente, solo quiere regresar a casa, entre la conexión que hay, del pueblo de Iztapán, y la ciudad de Toluca, se suscitó, un aparatoso accidente, el cual dio vida, al siguiente relato, la leyenda, del autobús, número 40, todo sucedió, en la carretera, que conecta, a estos dos destinos, del estado de México, considerada, de gran peligro, por sus caminos estrechos, y que quedan, a las orillas, de precipicios rocosos, que de tan solo observarlos, el miedo, es inevitable, pero en ese entonces, representaba, la única vía, para viajar, a finales, de la década, de los 80, en la terminal, de Iztapán, de la Sal, partió el último bus, del día, rumbo a Toluca, se dice, que iba completamente lleno, iluminados, tan solo, por los faros, de la guagua, y la luz, de la luna, así que la gran mayoría, de los pasajeros, que ya conocían, el trayecto, aprovecharon, para descansar, y dormir un poco, aquella fatídica noche, comenzó a llover, pero eso no fue, lo que despertó, a las personas, sino la velocidad, que alcanzó, su transporte, en aquel viaje, así que le pidieron, al conductor, que bajara la marcha, pero este, con voz temblorosa, advirtió, que los frenos, no estaban respondiendo, de inmediato, el pánico, invadió a las personas, y pasó, lo inevitable, el autobús, número 40, cayó, por un barranco, cuyo impacto, provocó, que estallara, en llamas, en el terminal, de Toluca, al percatarse, que el autobús, no llegaba, mandaron, por su búsqueda, y la sorpresa, que se llevaron, fue terrorífica, cuerpos, desmembrados, desperdigados, por los alrededores, del bus, y otros más, calcinados, en su interior, se dice, que a partir de ese momento, todas las noches, se puede ver, un transporte viejo, circulando, en la misma dirección, si le haces la parada, el chofer, te dejará subir, amablemente, en el interior, verás lugares, desocupados, y gente de pie, pues se cuenta, que es el número, de personas, que abordarán, el autobús, número 40, durante el viaje, el silencio, se apodera, del recorrido, nadie habla, ni siquiera, los niños, andan berrinchando, jugando, o gritando, pero antes, de llegar, a la terminal, de la capital, del estado de México, el chofer, se dirigirá, hacia aquel, que subió al final, y le dirá, es momento, de que bajes, y cuidado, en voltear, antes de que, se cierre la puerta, si no, morirás, si acatas, la orden, cuando escuches, que la puerta cerró, y el motor, se enciende, al voltear, te darás cuenta, de que el vehículo, ha desaparecido, sin dejar rastros, ni huellas, pero si desobedeces, al voltear, observarás, entre los hierros, retorcidos, de un transporte, destruido, esqueletos, cuerpos quemados, y al chofer, descarnado, observándote, fijamente, con el vacío, de un lugar, donde alguna vez, hubieron ojos, además, la muerte, llegará por ti, al día siguiente, y entonces, serás un pasajero, más, del autobús, número 40, Esta próxima leyenda, la cual quise dejar, de último, en mutuo acuerdo, con nuestro invitado, es una leyenda, que se dice ser, 100% real, su historia, incluso, ha llegado, a ser parte, de un corrido, así que espero, que lo disfruten, tanto como yo, así que aquí, los dejo, una vez más, en el universo, de más terror, MX. El hombre de negro, Jalisco. Esto que te voy a platicar, cuentan que sucedió, en Guadalajara, municipio de Jalisco, la llamada, Perla de Occidente, en la plaza, Los Mariachis, ahí se encontraban, los músicos populares, esperando por alguien, que solicitara, sus servicios, estaba atardeciendo, y no había sido, un buen día, cuando, de pronto, se les acercó, un hombre, muy bien vestido, todo de negro, botas, pantalón vaquero, cinto piteado, camisa de seda, chamarra de piel, y, adornando su cabeza, una tejana, también negra, se veía un hombre rudo, de campo, pero venía sonriente, y les dijo, que quería, que fueran a tocar, a su casa, el líder de los mariachis, contestó, que con gusto irían, y cuando estaban, a punto de decir, el costo de la música, el hombre de negro, les dijo, que por el dinero, no se preocuparan, sacó un papel, donde venía anotada, la dirección de la casa, y su nombre, aún así les dijo, amigos, síganme, yo los llevo, es aquí cerca, podemos ir caminando, estoy muy feliz, de volver a mi tierra, después de tantos años, en el otro lado, hoy quiero, que con tequila y mariachis, mis familiares, se alegren, hoy debe haber, una gran fiesta, cuando lleguemos a la casa, me les voy a perder de vista, pero quiero que toquen, la de un puño de tierra, inmediatamente terminando, se siguen con mi México lindo, y la cruz de madera, no era una petición extraña, muchos clientes, solían llevar serenatas, o llegar de sorpresa, con mariachi, a las fiestas, por lo que no preguntaron más, y lo siguieron, tal cual, llegando a la casa, que tenía el saguán abierto, los mariachis, empezaron a tocar, salieron dos hombres, que se notaban afligidos, y molestos, increparon a los músicos, les preguntaron, que qué hacían ahí, que quién los había mandado, que eso no era ninguna fiesta, que estaban velando a un difunto, los mariachis, apenados, callaron sus instrumentos, y el líder, les contestó, que sólo los había contratado, un hombre de negro, se los describió, y les enseñó el papel, que el tipo les dio, los dos hombres, se miraron sorprendidos, y le dijeron al mariachi, que pasara, lo llevaron frente, a la caja del difunto, y del susto, el músico, casi se desmaya, no lo podía creer, el que los había contratado, había sido el mismo difunto, incluso, estaba vestido igual, apenado y asustado, pidió disculpas, y se quiso retirar, pero los parientes, ya no quisieron, dijeron que si el difunto, quería que lo despidieran, con música, con música, lo iban a despedir, y así con el mariachi, lo velaron, y al día siguiente, acompañados del mismo mariachi, lo enterraron, y a ti, como quieres que te despidan, el día que mueras, en Guadalajara, perla de occidente, para ser exacto, plaza los mariachi, un hombre de negro, se bajó de un carro, quería que a su casa, fueran a tocarle, con un buen tequila, y yo, con el mariachi, quiero que se alegren, hoy mis familiares, vendió el domicilio, teléfono y lazo, les dijo, me siguen, pa' que no se pierda, estoy muy contento, de estar en mi patria, quiero que esta noche, se haga una gran fiesta, como dice el dicho, ya muy conocido, hay que darle gusto, que mundo, ahí te queda, que entrando a mi casa, me pierda de vista, ustedes, ustedes comienzan, un puño de tierra, cuando se termine, le siguen, con otra, y México lindo, en la cruz, de madera, tal como les dijo, lo hizo el mariachi, salieron, pariente, del hombre, de negro, dijeron, estamos, velando, ni junto, diga, quien los mata, o porque vinieron, si el alma tenemos, cubierta de luto, en estos momentos, estamos sufriendo, un hombre de negro, de mirada, recién, pero se miraba, que estaba, contento, no podrán creerlo, al mirar la caja, quien fue a contratarlo, había sido el muerto, todos asustados, por lo que pasaba, que a uno por uno, se fue despidiendo, pidieron disculpas, querían retirarse, pero los parientes, ya no los dejaron, siguieron tocando, todita la noche, y con el mariachi, fueron a enterrarlo, sin dudas, México es un lugar mágico, lleno de excelentes leyendas, me atrevo a decir, que existe una leyenda, por cada habitante, de este país, empezando por las impresionantes, leyendas prehispánicas, y continuando, por las leyendas, de folclor moderno, que las convierten, en leyendas urbanas, creo que tendré que, dejar para más adelante, una segunda parte, o quizás, empezar una serie, sobre la mitología, de distintas partes del mundo, puesto leyendo un poco, sobre su mitología, les aseguro, que es tan interesante, como sus leyendas, pero a ver, que opinan, de estas seis leyendas urbanas, que les traímos, en este episodio, y sobre nuestro invitado, que les parecieron, sus narrativas, en mi opinión, creo que su forma de ambiental, su terrorífica narrativa, es excelente, ya saben como soy, siempre trayéndoles, invitados de alta gama, y solo me queda, invitarlos, a que se den la vuelta, por su canal de YouTube, Más Terror MX, y se suscriban, también lo pueden encontrar, en las plataformas de audio, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, y Amazon Music, bajo el mismo nombre, como han podido escuchar, sus relatos son, tenebrosamente excelentes, al punto, que soy fan de su canal, así que vayan, y escuchen más de sus relatos, y dejenle un mensaje, que diga, que visitan, desde el mundo escéptico, y no olviden, dejar sus opiniones, en mis redes sociales, búscame en Instagram, como mundo.esceptico, y en Facebook, como Ricky Pan Blanco, mundo escéptico, y aprovecha tu estadía, en mi mundo, para hacerte parte, del grupo oficial, escépticos, donde podrán compartirme, memes, videos, y fotos paranormales, y cualquier cosa, que se mantenga, dentro de la temática, del grupo, también recuerden, que mundo escéptico, tiene su canal, de YouTube, búscame como, mundo escéptico podcast, y si el contenido, es de tu agrado, suscríbete, y dale like, y no olvides compartir, para que la comunidad, de escéptico, siga creciendo, también les quiero pedir, que si escuchan, este podcast, por Spotify, me apoyen, calificando mi canal, con cinco estrellas, para ayudarme, a posicionarme, dentro de esta plataforma, sin más que decir, me despido, que tengan una linda semana, y nos escuchamos, en una próxima ocasión, aquí, en Mundo Escéptico. Mundo Escéptico.